Bueno, recorremos cerca de media mañana, accidente en la zona de los Cuestas de Caracoles, del lado chileno, desbarrancó una sub al lecho del río Juncal. Hay dos personas de nacionalidad argentina lesionadas, está trabajando, reitero, del lado de Chile, emergencia chilena, tránsito habilitado con máxima precaución. No hay tanto tránsito de vehículos argentinos hacia Chile y tampoco de Chile hacia Argentina, solamente hay mucho transporte de cargas, pero reitero, a la altura de lo que es el río Juncal, cayó esta sub, están siendo ya, fueron atendidos y todavía no tenemos los datos de las lesiones, pero las personas se mantienen vivas. Muy bien. Pregunta Marisol. No, no, justamente lo estaba completando ahí sobre el final, Osvaldo le iba a preguntar sobre la gravedad de las lesiones, pero decía que no tienen precisión a esta hora. Claro, es muy reciente, Osvaldo, así que vamos a guardar todos los datos que te vayan llegando para saber, bueno, cuáles fueron las consecuencias de este incidente vial, que en principio se ve espectacular porque un auto que desbarrancó de caracoles y termina en esas condiciones, claro, genera espectacularidad. Sí, sí, aparentemente hay lesiones varias, pero las personas están con vidas, siempre estamos recomendando ir con mucha tranquilidad, de hecho los movimientos no son tan importantes del público, y tenemos en cuenta que ayer salieron solamente 2.587 personas, ingresaron 2.912, así que ir con mucha tranquilidad, sobre todo porque hay hielo, hace mucho frío, tanto al lado chileno como argentino en las cuevas.